El Vida ha acompañado el proyecto La Rolita desde la creación del operador distrital de transporte, con la aprobación del plan distrital de desarrollo. Acompañamos la estructuración integral de la empresa junto con un consorcio internacional en donde también participó el operador público de buses de Madrid. Y de manera muy importante, apoyamos la formación de 450 mujeres conductoras de buses eléctricos que hoy son parte de La Rolita. Cuando iniciamos la estructuración de La Rolita, teníamos varios objetivos en mente. El primero era contar con un operador con un enfoque en la rentabilidad social para el usuario. El segundo era que Transmilenio pudiera contar con un conocimiento profundo de la operación y de los costos de operación y mantenimiento que son fundamentales para las estructuraciones de los nuevos sistemas o nuevos componentes. El tercero era contar con una alternativa en eventuales dificultades para la prestación del servicio de algunas concesiones ya existentes. Y el cuarto era empezar a cerrar las brechas de género en la operación y prestación del transporte vinculando conductoras al sistema de transporte masivo. Antes de iniciar con la estructuración integral para la operadora distrital de transporte público de Bogotá, era necesario generar conocimientos sobre los retos y experiencias de este tipo de proyectos para la Secretaría de Movilidad y Transmilenio. Por esta razón, desde el BID organizamos entrevistas con ocho operadoras de transporte público en Latinoamérica y el Caribe. Estas operadoras de transporte público nos contaron sus experiencias, retos en la implementación del proyecto y puntos para tener seguimiento cuando se esté implementando la nueva operadora de transporte público en Bogotá. Con las entrevistas realizadas, se identificaron que los principales retos para poner en marcha la ODT eran tener una curva de aprendizaje muy corta en la que se pudiera transferir el conocimiento del sector privado a esta nueva empresa pública, tener una empresa que fuera ágil y dinámica para la prestación del servicio de transporte a pesar de tener un régimen público de contratación, también la posible oposición de ciertos sectores de la sociedad al proyecto lo que requería que se realizara una comunicación asertiva en etapas tempranas del proyecto y finalmente que la ODT pudiera mantener su independencia técnica a pesar de los posibles cambios de administración en el futuro. En el proceso de estructuración contamos con varios aliados, dentro de la misma administración distrital, la Secretaría de la Mujer, la Secretaría de Movilidad, pero además tuvimos el apoyo técnico, legal y financiero en acompañamiento del BID principalmente que nos dio los recursos para poder hacer la estructuración y entidades que nos transfirieron todo ese conocimiento técnico de experiencias internacionales en operación pública. La estructuración integral se enfocó en crear una empresa ágil, dinámica y enfocada en la innovación, una empresa con un enfoque de género muy marcado, en establecer unos indicadores que se enfocaran en la calidad del servicio y finalmente que fuera una empresa rentable a nivel financiero y que en sus documentos de creación existieran mecanismos para salvaguardar esta rentabilidad financiera. Con esto, la Rolita se convierte en una empresa que tiene como foco principal a los usuarios, a su capital humano y la prestación de un servicio de calidad. Obviamente queremos que la Rolita sea sostenible, pero que su enfoque sea el servicio hacia el usuario. Entonces, no se vuelve el objetivo maximizar la rentabilidad donde la restricción es el mínimo servicio, sino que lo que buscamos es maximizar el servicio teniendo la restricción de que los costos no pueden superar los ingresos. Entonces, lo que buscamos es maximizar la rentabilidad social y no necesariamente la rentabilidad financiera. Yo creo que el reto más grande ha sido el tema de confianza. Temor en que pensaban que no íbamos a salir a operar y hoy día estamos demostrando cosas totalmente diferentes. Yo siento que nos falta muchísimo por construir en que crean en nosotros, en que crean que nosotros podemos ser y competir igual que todos. La Rolita hoy es competitiva. Creo que para nosotros es un logro decir que el 17 de diciembre ya tenemos el 100% de implementada la ruta. ¿Qué queremos? Que la Rolita no solo se quede en la parte de operación de buses zonales, sino también que en próximos futuros, muy a corto, mediano y largo plazo, la Rolita pueda también participar de otros modos de transporte. Entonces, hablemos del cable. También tenemos poder operar buses de mayor capacidad, articulados y biarticulados. También tenemos un proyecto de buses escolares para la ciudad de Bogotá, que lo que queremos es poder aportarle a la ciudad esta experiencia de transporte que ya tenemos con la operación de la Rolita. ¡Gracias!